¡Hemos cerrado! La Dama de la Noche no ve a cualquiera. Tengo algo para la patrona. ¡Pues vete a un burdel! ¡Largo! ¿Esto no es un burdel? Esta es la Casa de la Noche. No es para vagabundos andrajosos. Tengo oro. No me dejo sobornar. No es mi intención. ¡Es hora de morir! ¡Cerdo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estoy perdido! ¡Entra! ¡Trabajo demasiado! Mamá, ¿nos dejas jugar con él? Habla con la Dama de la Noche. ¡Trabajo demasiado! ¡Menudo sable tienes! ¡Qué descortesía! ¡Qué descortesía! ¿Cómo te atreves a irrumpir sin invitación? He venido por trabajo. El Geralt de Rivia que conocí era un brujo cortés. Disculpa. He perdido la memoria. No me conoces. Llevo tiempo siguiendo tus andanzas. ¿Por qué te interesa? Mi amante te consideraba su amigo. Murió mientras te ayudaba a luchar contra un poderoso enemigo hace mucho ya. ¿Qué te trae por aquí? ¿Quién eres? Soy la reina de la noche. Cumplo los sueños de mis clientes. Los dejo satisfechos. ¿Y sin una moneda? Cumplo sus sueños, aunque sea durante un instante. Y los sueños no tienen precio. Hablaste del pasado. ¿Qué puedes decirme de aquel hombre? No era un hombre. A pesar de todo, era tu amigo. Regis le daba demasiado a la botella. Por eso lo dejamos. Su vicio casi le mató. Unos campesinos furiosos lo atacaron. Una vez recuperado, pasó tiempo a solas hasta que te conoció. Por desgracia, no me acuerdo de nada. No te preocupes. Agradezco que al morir tuviera amigos. En este edificio mora un vampiro. Las marcas del cuello en una de las chicas. Algunos animales corrientes dejan esas marcas. El hermano de la chica cree que jamás trabajaría en un burdel. Cree que está hechizada. No seas ingenuo. La chica vive como una princesa. Los clientes venden sus propiedades para pasar una noche con ella. Su hermano quería entregarle en matrimonio a un viejo imbécil. Prefiere ser una princesa de la noche. Un fruto prohibido eternamente bello. ¿Qué? Lo percibí cuando bebí su sangre. Nunca mato. La sangre me da vigor, como el alcohol para los humanos. Menuda estupidez. Mis hijas y yo bebemos la sangre de nuestros clientes, pero jamás matamos. Nos dan sangre para pagar nuestros servicios. Todos salen ganando. ¿Y la chica de ojos azules? Me convocó ella en sus fantasías. Ansiaba la libertad y la belleza eterna. No somos monstruos. Te ofrezco un trato. Una noche con mis hijas a cambio de olvidar este asunto. ¿Y si no acepto? Alguien morirá. ¿Tú, yo, la chica de ojos azules? ¿Quieres elegir la muerte aunque sea la de un vampiro? Tú ganas. Venid, hijas. Vamos a enseñar al brujo algo sobre la casa de la noche. ¿Cuánto va a durar? ¡Traidor! Sabía que no debía fiarme de un brujo. ¿A qué viene esta intrusión? Te he hecho seguir. Te has asociado con una vampiresa y morirás con ella. No hace falta que muera nadie. ¡Acepta tu castigo! ¿No tenéis ninguna oportunidad contra nosotras? ¿Nosotros? Te rescataremos de tu hechizo maligno. No hay ningún hechizo. Tu hermana no quería pasarse el resto de la vida lavando platos y sirviendo a un viejo asqueroso. ¡Basta de mentiras al ataque! Espera. Tienes razón. No hay ningún hechizo. Tu hermana lo quiso así. Te has cavado tu propia tumba. No es cosa mía. No hay ningún hechizo. 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 ¡Vamos! 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 Lo lamento. Seguro que estos hombres te prometieron oro. Podría ofrecerte una parte de mis beneficios. ¿Y ahora qué? El negocio volverá a la normalidad. Solo tenemos que librarnos de los cadáveres. ¿Y la chica? Hará lo que te apetezca. ¿No había ningún hechizo? Yo no hago hechizos. Aunque a menudo cuesta distinguirlos de las fascinaciones. He matado a humanos. Y yo debería matar monstruos. El mal menor, Gerald. Optaste por evitar el mal mayor que acecha en la oscuridad.